¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con el DLC de Pokémon. Ya estoy aquí con el juego iniciadito, sé que salió ayer, pero bueno, no he tenido momento de grabarlo. ¡Hola! Milo, soy Clavel. ¿Tendrías un momento para hablar? Sí, claro, por supuesto, director. ¡Caramba, menudo entusiasmo de estilas! Si me permites, entraré directamente en materia. Verás, el motivo de mi llamada no es otro que informarte de la honrosa oportunidad que ha surgido para ti, Milo. Imagino que sabes de la Academia Arándano, de Teselia. ¿No es así? Desde luego, por supuesto, claro que la conozco. No he visto ni un trailer, pero el nombre me suena. Claro, no en vano has coincidido con dos de sus estudiantes en el campamento. Bueno, resulta que el director de la Academia no es otro que mi viejo amigo. Un viejo amigo. Y ha reiterado que le haría una ilusión tremenda que participaras en un programa de intercambio. A mi parecer, se trata de una oportunidad de oro para ver mundo y ampliar horizontes. Uno debería aprovechar siempre cualquier reto que pueda conducir al crecimiento personal. Aunque desconozco el porqué de su insistencia en que tú fueras tú. Y debo admitir que me intriga. Ya tendremos ocasión de preguntárselo cuando lo veamos en persona. Pero antes, debo advertirte de que es un tipo muy auténtico. A falta de un apelativo mejor. Pero yo estaré contigo. Así que puedes estar tranquilo. Hemos quedado en entrevistarnos en mi despacho. Allí podrás plantearle cualquier duda que se te presente. Gracias por darme unos minutos de tu tiempo. Nos vemos pronto. Cuídate. Vale, vamos ya para su despachito. Era aquí. No, no era aquí. Pero bueno. Pero aquí puedo llegar. A mapa. Vamos para allá. Y tengo que ir a... Mierda. Cambiar de mapa. Aquí. A paldea. Vamos a sub. Ahí está. Odio que se me mueva el mandito. No he cogido el mando nuevo. Más cargo. Que no, tío. Déjame volar aquí. Ahí. Vale. Vamos a volar. Y vamos directamente... Sonido de vuelo y todo. Porque claro. Estaba en noroteo. Y vemos ahí un Dragonite. Que va con el avión. Vale. Vamos directamente a su despachito. No vamos a perder... Es verdad. Ahí lo del vuelo, ¿no? Es que ayer, la verdad, me metí en el directo de Fola. Y he visto lo del vuelo. Hay que ver cómo se activa eso. Vamos allá. Chava de menos ya está. Anda, mira. Uy. Esa cara me suena. A ti te he visto. Yo en algún lado me da a mí. ¿Te importaría refrescarme en la memoria? Soy Milu. Equilicua. Tenía tu nombre en la punta de la lengua, Milu. A ti quería lloverte. Ay. Un momento, director Mirtilo. Mirtilo. Uy, pero si andabas por aquí, mi querido clavellín. Aunque te veo más bien como una rosa, oye. Evidentemente, me hallo por aquí. Faltaría más. Por otra parte, preferiría que no se dirigiese a mí con ese apodo delante del alumnado. De hecho, no habíamos acordado de antemano que se presentaría en mi despacho. Uy. ¿Eso dijimos? Buah. Eh... Tanto da. ¿No? ¿Total? ¿No tenemos aquí mismo al chiquillo en cuestión? Sí, pero es una cuestión de protocolo. Disculpa, Milu. Me temo que le debo una explicación. Me presento. Te presento a Mirtilo. Vaya nombre. El director de la academia Arándano. Sería tu destino para... Que sería tu destino para el programa. Arándano. ¿Qué sería tu destino? Ah, vale. De intercambio de estudiantes. Perdón, que me lío. Estaba distraído. Así es. Yo soy el mismísimo director en persona. Uy. ¿Acaso no te lo había dicho? Pues no, tío. Pues no. Lo dijo el director Clavel. Al juzgar por tu reacción me permito deducir que Milu no era consciente de ello. ¿No? ¿Qué le ha llevado a decidirse por él en esta ocasión? Buena pregunta. Pues verás. Ahora no caigo. ¿Qué era? No lo tengo claro. No te lo... Ah, eso. Noroteo. ¿No coincidió con dos de nuestros alumnos en el campamento? Pues fue una de ellos quien te recomendó. ¿Sabes? Una muchacha llamada Corín, si no recuerdo mal. Vaya, director. Y oye. Ahora que te he conocido en persona, a mí también me parece una idea estupenda. Vaya, me alegro de oír eso, señor Mirtilo. ¿Quieres pasar una temporada en mi academia? Tu presencia sería todo un soplo de aire fresco. Aquí donde lo ves, el señor Mirtilo tiene un buen ojo para la gente. Si te parece bien, me gustaría que expandieses tus horizontes en la academia Rándano. Tómatelo como una búsqueda del tesoro extra. Me encantaría acompañarlo, pero supongo que, dejándolo bajo su supervisión, no tengo que preocuparme, ¿verdad? Pues claro que no, chavalín. Ojalá encuentres un tesoro nunca antes visto. Te deseo un buen viaje. Pondremos rumbo a la academia Rándano, en cuanto tú me digas. Mierda. Venga. ¿Estás listo? Sí. Vamos por allá. Vamos que nos vamos. Mucho texto ahora al principio. Es lo que toca. Siempre con estas cosas. Pretendo hacer un videíto de unos 20 minutitos. A ver si nos dejan ya libres. Y corto por aquí el inicio. Vale, un videíto rápido y luego ya hacemos todo. Tesoro oculto del área cero. Parte 2. El disco índigo. Vale. Bien, 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 bien. Me parece bien. ¡Tachán! Hemos llegado. Bienvenido a mi querida academia Rándano. La verdad es que... Mola, ¿eh? Eso que tienes ante ti es la entrada. El resto de la academia se encuentra sumergida bajo el mar. ¿Eh? ¿A qué es genial? Magia potagia. Y fíjate en esto. Menuda explosión de azul, ¿eh? Azul larándano. Para ser más exactos. Nuestra seña de identidad. Y... No sé qué más te podría contar. Hombre, pues algo más podrías decir, ¿no? O más bien, cuéntame tú. No seas tímido. ¿No tienes alguna pregunta? ¿De dónde... ¿De qué conoce al director? Con que te has ido a fijar nos ha salido curioso el nuevo. Pero no tiene fácil respuesta. ¿Cómo era? Sí, hombre. Sí, en concreto esto... Se conocieron en la uni durante la época en la que ambos se cruzaban estudios de postgrado. Eh... O al menos eso tengo entendido. Exactamente. ¿Me has quitado las palabras de la boca? Tú siempre tan atenta. Aroga, mira. Me gusta el nombre de Aroga. Es gallego. No es nada. ¿Tenemos un invitado hoy? Y tanto. ¿Te presento, Minu? Ha venido como estudiante de intercambio. Espero que hagáis buenas migas. Ya tenemos al Arribal. Nada. ¿Es el famoso estudiante que decían que iba a venir desde Paldead? ¿No vamos a ver a Corín? Pues siento no haberme presentado antes. Soy Aroa, estudiante de segundo curso. Tienes que ser alguien fuera de lo común, ¿no? El director Mirtilo. No suele saberse los nombres de los alumnos. Pero bueno. Pero bueno, pero bueno, pero bueno. En fin, Aroita. Pues ya puestos, ¿por qué no le das un volteo por la academia con Milu y le explicas cómo funciona todo? Pues sí, estaría bastante bien. ¿Cómo? ¿Yo? Sí, te lo está pidiendo a ti. Y chica, ¿no te queda claro? Hombre, si lo hago yo solo, me sentiría un tanto desamparado. Pues no sé por qué, porque eres el director. Troncazo. Tú controlas mejor estos temas, ¿no te parece? Bueno, eso no se lo voy a discutir. Pero tiene que haber alguien más indicado que yo para Corín. No te lo tomes a mal, por favor. No insinúa en absoluto que me disguste la idea. Es simplemente que el director Mirtilo tiene por costumbre delegar sus funciones y... Eso no está nada bien. Y se pone con una X, ojito, ¿eh? Que es ebilidad. Pero sería una ocasión ideal para conocer a Milu, que está en boca de todos. Vale, decidí que me haré cargo. ¡Viva! Muy bien, pues empecemos por la entrada. Sigue recto por el puente y llegarás enseguida. Aquí no puedo montar a Miraiadon, pero... Pero, 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 pero... Bueno, Folagor. ¿Un combatito Pokémon ahora o qué? No sé qué Pokémon llevo. Como para que me mantenga ahora... Esto, la verdad. Vale, seguro que tengo a... A... A Quashly, no, al otro. Cuacuabal. Esta es la entrada de la Academia Arándano. Nuestro centro da mucha importancia a los combates Pokémon. En esta arena central de la entrada se celebran combates oficiales, pero también se puede utilizar libremente cuando no está ocupada. Estoy segura de que en esta Academia tendrás oportunidades de librar combates que en cualquier otra. Más oportunidades de librar combates que en cualquier otra. Vale. Es, eso es. Tiene toda la razón. Claro que sí, amiga. Señor director, por favor, no me interrumpa. Qué borde, chaval. La brisa marina de esta zona es muy agradable, por lo que es habitual, ver a estudiantes tomándose un descanso en las gradas, incluso cuando no se está celebrando ningún combate. Mira, unos Wingull. Y ya que no sabes qué más hacer especial en nuestra Academia, lo más emocionante de todo aquí es... A veces aparecen Pokémon salvajes capaces de teracristalizarse. Guay. ¿Qué quieres que te diga? Sí, claro, viniendo en Paldea no te parecerá nada del otro mundo. Efectivamente. El fenómeno teracristalización se ha descubierto en Paldea y todo en lo que quieras. Pero en esta Academia hemos ido más allá de los orbes teracristal. Hemos logrado desarrollar una tecnología que nos permite controlar tanto la teracristalización como su mecanismo de marras. Ojito. ¿Quieres saber cómo? ¿Algo me dice que te pica la curiosidad? Sí, claro, amigo. Dime, dime toda la información. Que para el carro, señor director, será más fácil de explicar cuando estemos abajo, ¿no le parece? Pues llévame abajo, chica. ¿Qué lista eres? Si es que piensas en todo. Pues se me acaba de ocurrir una idea estupenda. ¿Por qué no os enfrentáis en un combate? ¿Vale? ¿Ahora mismo? ¿Vale? ¿Eh? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué? Aroita, no sé qué, del alto mando, he leído, de nuestra liga escolar, así que seguro que puedes aprender un montón de ella. Ah, pues si fuera poco, su padre es uno de los líderes de gimnasio que tenemos en Teselia. Palabras mayores. Señor director, no he ido divulgando por ahí información sobre mí sin mi consentimiento. Joder, ¿cómo estamos, chaval? Eso no está nada bien. No me cae bien esta chica, ¿eh? Voy a buscar un buen sitio para ver el combate. Perdona por la escena cuando se le mete algo en la cabeza entre ceja y ceja no atiendas razones. Aunque la verdad es que tengo ganas de combatir contra ti. Por cierto, en esta academia se estilan mucho los combates dobles. Va a ser la forma perfecta de conocernos. Venga. No sé qué Pokémon llevo, la verdad. A ver, Aroa te desafía. Va. ¿Y qué nivel? Será nivel 65 o algo así, seguro. No puedo dejarnos en mal lugar. Y yo tengo los dos y el de los nivel 70. Es que me van a dar igual, la verdad. Minun y este... Es que no sé si cambiarlo. Polvo ida... Es que no sé. Vamos a cambiar de Pokémon porque este es un Pokémon support para incursiones. Vamos a... meter al Amper. venga. Lampent. ¿Me quito a uno de en medio? No me quito a uno de en medio. Meteoros. No afecta a Lampent. Dispazo. Absorbe electricidad y le recupera. Vale. Otro hidroariete pero a este y este a luchar y le podemos hacer esto y yo creo que puedo matarla, ¿no? Wow. ¿Critico? No. ¿Este tiene peor defensa? La verdad es que no contaba con matarlo. Por eso hice un Dice pero bueno. Tendré a Bulbix para evolucionarlo. Saca a Escadrill ¿Y a quién más? Hidroariete ya se lo carga y... NRG bola. Veo que atacas aprovechando la compatibilidad de tipos. Vale. Tengo piedra a fuego para evolucionar ese Bulbix, ¿verdad? Me has dejado bien machacada. Los combates se te dan de maravilla aunque me habría gustado ver cómo te desenvuelves con la teracristalización. Hace muy poco que nos han hecho entrega de orbes teracristal en la academia así que me gustaría que me dices algunos consejos. Muy bien. He hecho un combate que ha dado gusto verlo. Por cierto, casi se me olvida. Creo que deberías ponerte tu nuevo uniforme. Te ayudaría a sentirte como en casa. A ver... No es feo. El peinado me lo tengo que cambiar. Ese sí que no me gusta. Te queda estupendamente. Qué elegancia. Toma, te voy a dar esto también. Tarjeta chica azul. ¿Qué será? Aumenta la selección de artículos disponibles en tiendas. Te permite elegir entre una mayor variedad de peinados. Vale. Vale, 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 vale. Bueno, empezar. ¿Qué te parece? Si damos una vuelta por la academia. puedes explorarla seleccionando dónde quieres ir en esos tornos de ahí. Estoy deseando enseñarte el biodomo, el mayor orgullo de esta academia. Es famoso en todo el mundo. Vale, perfecto. Lo voy a ir dejando por aquí en el videíto de hoy. Hemos llegado a la academia arándano. Y nada, chavales, lo voy a ir dejando por aquí porque tengo que marcharme por mi niña. Y nada, una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros amigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.